Este ya es el segundo mes, se inició febrero, tenemos más de 500 inscriptos, pero en realidad no vienen los 500 porque entendemos también de que estamos en plenas vacaciones, entonces hay gente que deja la cuajín, se va de licencia, entonces no es que ingresamos los 500, pero sí tenemos mucho más de 500 inscriptos. ¿En qué se basan las actividades que tienen que ver con todo el desarrollo del complejo? Bueno, en realidad nosotros todo el año tenemos actividades, pero se acentúan más en los meses de enero y febrero, donde tenemos en actividad las colonias de vacaciones de lunes a viernes durante la mañana y la tarde, y de noche tenemos la actividad de aquajín los días lunes, miércoles y viernes de 20 a 21 horas. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse para el aquajín? En primer lugar, poseer el certificado médico donde le certifica que es apto para ingresar a la pileta, el traje de baño adecuado y lo que sí estamos exigiendo, que es obligatorio, es traer gorrito, el gorro de baño, que es tan importante para prever la caída del pelo y así también no contaminar nuestra agua. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eso! 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 ¡Frontando! ¡Frontando! ¡Arriba! 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 ¡Arriba por la cámara! ¡Vale! En este momento calculamos que hay más o menos entre 250 y 300 personas trabajando dentro del agua. El acuallim es una actividad bastante particular, bastante especial en realidad, porque combinamos los ejercicios de la actividad, del trabajo aeróbico que se hace generalmente en un gimnasio, pero lo hacemos dentro del agua, que es muy favorable para las personas que tienen dificultades en la articulación de la rodilla, cadera o tobillos, sobre todo porque en el agua tenemos menos peso y al hacer este tipo de actividad dentro del agua, tenemos también menos impacto para comprometer las articulaciones. ¿No hay ningún límite de edad para este tipo de ejercicios? Para poder entrar en el agua en realidad no existen límites de edad, no hay una edad inicial ni una edad límite para poder entrar. Así que bueno, solamente acá en esta actividad que estamos realizando, sí está permitido para personas a partir de 18 años, o sea que tienen que ser mayores de edad para poder ingresar dentro del agua. Pero para cualquier tipo de actividad dentro del agua no hay límite de edad. ¡No hay un gran 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 ¡Tencillo! ¡Tencillo! ¡Mes!